Brasil, hablando de Brasil precisamente, destino turístico que este año hace peligrar las vacaciones locales tanto en la costa atlántica como en otros destinos de la Argentina, porque por lo favorable precisamente en materia cambiaria vamos a hablar con Leila Aysen, que es periodista, es experta en temas de turismo, ¿cómo estás Leila? Muy bien, gracias, Débora No, por favor, bueno, es conveniente efectivamente por el tema cambiario yo escuchaba que es el verano más conveniente, tomando el tema cambiario para la Argentina, de los últimos 25 años por lo menos no sé si era un poco exagerado, pero incluso lo vi con algunos cuadros comparativos Sí, lo que sucede es que en el último tiempo, bueno, Brasil tuvo una devaluación entonces está mucho más conveniente que antes e históricamente no aumentan mucho los precios en reales los viajeros que suelen ir a Brasil año tras año se encuentran con esta sorpresa quizás siendo argentinos, que los precios del alojamiento, de alquilar una sombrilla, de comer en la playa en reales suele estar igual si bien tuvo una pequeña inflación, luego devaluó y entonces ahora es muy conveniente para los argentinos Sí, bueno, diste en una clave que es el tema de las sombrillas y de las reposeras en la costa atlántica, carpan y hablar, pero sombrilla y reposera es prohibitivo Carpas arrancan en 2 millones de pesos el mes a 5 millones de pesos los valianios tops Claro, y en Brasil la verdad es que lo resolvés económicamente Es muy económico En Brasil digamos que entre 5 y 15 dólares, para que sea más fácil la cuenta uno puede tener una sombrilla y dos reposeras Si hay que aclarar que no es lo mismo el servicio Por supuesto De los balnearios argentinos, que tienen baños, que a veces tienen juegos para los chicos que tienen otras cosas Es un tema cultural, pero también en Brasil tenemos mucha más playa libre Que es otra cosa que en Argentina Claro, hay mucha playa privada Hay menos Ahora, ¿hicieron algún cálculo? Porque estuve viendo que, por supuesto hay que agregarle en el caso de Brasil Depende si vas al sur, podés hacerlo también por vía terrestre Pero incluso cálculos que incluían pasajes aéreos Comparados con algunos destinos turísticos argentinos De la costa, me refiero a Atlántica particularmente Seguía siendo más barato ¿Esto es efectivamente así? Sí, es así Por ejemplo, un pasaje aéreo a Florianópolis cuesta más o menos para enero O sea, estamos hablando de una temporada alta Ya un pasaje caro, 400 dólares ida y vuelta Pero el alojamiento está mucho más barato Como que por 500... Compensás ahí, decís Compensás ahí, sí Termina costando lo mismo o menos Depende también qué destino de la costa uno elija para comparar No es lo mismo Mar del Plata que Pinamar Cariló Claro, si tenemos alguna plaquita las vamos buscando Y vamos viendo algún cuadro comparativo Pero otra cosa que leí es que está muy barato comer en Brasil Ahora hablamos de esto Mira, Costa Argentina Cariló, hotel tres estrellas para dos personas Siete noches Un paquetito de un palo 100, vamos a decir Río de Janeiro, hotel cuatro estrellas para dos personas Siete noches 763 mil pesos en números redondos Acá es lo que vos decís Te sale más caro el pasaje Pero lo compensás con el alojamiento El pasaje a Río es un poco más caro Entonces quizás quedaría un poquito más Pero también son gustos Hay que entender que unas vacaciones en Río de Janeiro Es una de las ciudades más importantes del mundo Tiene un montón de cosas para ofrecer a nivel turístico Más allá que la playa Pero si comparamos con Florianópolis Sumando incluso los pasajes aéreos Cuesta lo mismo que ir a Cariló o ir a Pinamar Y está barato comer, ¿no? No digo comer afuera, digo comprar en supermercado Sí, comer afuera también Se puede comer por 5 o 10 dólares Sentado en un restaurante Allá en Brasil suena a haber platos muy completos Con pollo, arroz, papas Digamos como una comida completa Hasta para compartir entre dos personas Y los precios en la costa en comida Están un poco más caros Mira, ahí tenemos Airbnb Del 5 al 15 de enero Es un paquete de 10 días Entre 600 y 700 dólares Números redondos en Florianópolis Esto, bueno, una pequeña casita, ¿no? Un departamento Supongo que para una pareja No, bueno, la primera casa un poquitito más Yo he visto, haciendo mi propia búsqueda Playas cercanas a Florianópolis Por mil dólares, mil quinientos dólares Una casa en la playa Ah, en la primera línea de playa Exactamente, abriendo las puertas Y estando en la playa Y esto pasa mucho Digo que cuando uno sale De los balnearios tradicionales Y obviamente tiene un enorme litoral Brasil También los precios bajan Viajan mucho Y haciendo la comparación De Mar del Plata Con Río de Janeiro Hoteles de la misma categoría Estaban más baratos en Río de Janeiro Lo que decía justamente ella Tenés que sumarle el aéreo Y por ahí te ibas ahí un poco por arriba Y evitando el mes de enero Mismo periodo de tiempo Y digamos Lo habitacional similar Casi el doble Casi el doble Sí, el doble en algunos casos Sí, en Airbnb Pero digo, evitando enero También la baja de precios En Brasil es notable Tienen la vuelta a clases Bastante temprano En febrero O sea que Para que las parejas Que a veces pueden Veranear en la segunda de febrero La primera de marzo También los precios Son mucho más baratos Vamos a sumar a Gustavo Geruzzi Que es director De una cadena hotelera Está en San Pablo Y bueno Obviamente queremos su mirada Y el relevamiento de precios ¿Cómo estás Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos Hablar un poco del turismo Aquí de Brasil Y también tengo un gran aprecio Por el turismo argentino Yo también soy responsable Por los hoteles de Argentina Entonces me encantó La explanación Y está perfecto Bueno Van a tener Muchos visitantes argentinos Seguramente este verano Por las condiciones Que recién hablábamos Favorables En materia cambiaria No sé si nos escuchaste Gustavo Y si tenés muchas reservas O consultas Lo que ocurre Y es muy interesante Porque si vamos Un año hacia atrás Estamos exactamente Al revés Teníamos El real Sobrevaluado Era una de las cuatro Monedas más valuadas Del mundo Y estamos exactamente Al revés Ahorita Somos una de las cuatro Monedas más devaluadas En el mundo Lo que facilita mucho Este turismo Y es por primera vez Debemos pasar De dos millones De argentinos En Río de Janeiro Específicamente Que son números Que nunca hemos tenido Entonces Es un número Muy impresionante Impresionante Ahora Y si uno tiene que Volver al tema precios No sé tus hoteles De qué categoría son Si son de varias categorías Pero si podés comparar No sé Un tres o cuatro Estrellas En Río Versus Algún lugar De la Argentina Donde tengas Claro el precio Donde tengas hotel Bueno Nosotros tenemos hotel En Río San Pablo Curitiba Y Buenos Aires Ok Y haciendo este comparativo Inclusive en ciudades Que hay vuelos directos Curitiba Ustedes están haciendo Vuelos directos Buenos Aires Curitiba también Pero específicamente En Río de Janeiro Que es donde tenemos La diaria promedio Más alta Entre las ciudades Porque es la principal Puerta de entrada En Brasil Podemos decir Que estamos mucho Más baratos Ahora Que ciudades Importantes Ahí de Argentina Y el precio Que pusieron Tengo hoteles Cuatro estrellas Está exactamente En el valor Que ustedes pusieron A la semana Y eso Incluyendo desayuno Imagínate Y el costo Con las demás Comidas A lo largo del día No pasa de 100 dólares Entre almuerzo Y cena Entonces está Muy 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 En cuenta Y son Length of steak Que decimos Que es el periodo De estadía En Brasil Es uno de los más largos Del argentino El argentino Costumbra estar Unos 10 12 días En Brasil Lo que es muy bueno Obviamente para nosotros Y si Y sabes en que pensaba Recién Bueno Dabas el tema De los precios Como están las reservas Porque vos hablabas Que esperan Dos millones de turistas Argentinos Este verano Tenés Sold out Los hoteles Pero a morir Mira Río de Janeiro Si Enero Diciembre ahorita Para las fiestas De fin de año Enero y febrero En Río de Janeiro Son las mejores Ocupaciones De la ciudad Si hacemos Un comparativo Con el año pasado Y específicamente Con el público Argentino Es muy interesante Porque de trimestre En trimestre Este año Yo fui creciendo De 15% Versos 2023 El primer trimestre Después pasé A 34 Pasé A 42 Y debemos tener Casi 50% Más argentinos En el caso De nuestro hotel Ahora si vemos La ciudad De Río de Janeiro Debemos tener Por lo menos 40% Más de turista En Río de Janeiro El turismo Vos decías Bueno hablamos Particularmente Del tema argentino Pero en enero Normalmente reciben Turismo extranjero De que otras Nacionalidades O provenientes De que otros sitios El principal Es el argentino Hoy acumulado Estamos con 33% El argentino 11% Con el mercado Americano Después viene Chile y Uruguay Son los principales Mercados de Brasil Ahora En Río de Janeiro En Río de Janeiro Respecto del clima Porque bueno La costa argentina También tiene Sus particularidades En materia climática Es muy inestable Puede tocarte Un lindo tiempo Y calor Que es lo que uno busca Cuando va a la playa Pero también pueden bajar Mucho las temperaturas En Brasil Claramente el tema De la baja de temperaturas No sucede Pero si el tema De las lluvias ¿Cómo calificarías El mes de enero En materia climática? Enero y febrero Por ser verano Es un periodo De más lluvia Pero el tema climático Te cuento que Es bien Bien diferente Hoy en día Muchas veces Pasas enero Con un índice Fluviométrico Muy bajo En Río de Janeiro Entonces Es una buena oportunidad Para viajar en Río Enero y febrero Con días maravillosos Para disfrutar Bien Perfecto Bueno la sumamos a Leila Al análisis Y bueno Los datos que vos manejas Son coincidentes Con los que maneja Desde allí Nuestro amigo Y contanos un poco ¿Cómo viene la demanda En términos comparativos Si lo tenés cuantificado? ¿Cuánto más arriba Que el año pasado? Si coincidís Con estos números Que daba De hasta el 50% Más de argentinos Que en enero pasado Bueno por ejemplo Ya estamos viendo Que las búsquedas Para las vacaciones De verano Aumentaron Entre un 50% Y un 60% A favor de Brasil Es decir La gente está buscando Mucho más ir a Brasil Está comparando más precio Se están vendiendo También más pasajes A Brasil No en lo que fue El año hasta ahora Sino a partir De estas últimas semanas O este último mes Empezaron a aumentar Mucho la compra De pasajes a Brasil Y reserva de alojamientos Y eso Qué raro Gustavo Me quedé pensando Que no tire para arriba Los precios del alojamiento ¿No? Porque viste Que a mayor demanda En Argentina estamos acostumbrados A que se mueve así Oferta y demanda ¿No? Y que a veces Hay ciertas situaciones abusivas De aprovechamiento Claro Total Sí No sé si el hecho De que Brasil Tiene tanta recepción turística Bueno Hace que este tipo De prácticas no sucedan No lo sé No, les cuento lo siguiente Y Leila comentó muy bien Lo siguiente Ustedes en Argentina Y por ser responsable Por Argentina Yo siempre percibí eso Ustedes siempre pensaron En dólar Independiente de la moneda Que tienen Sí El brasileño Siempre pensó en real Entonces se desconecta Muy rápido El precio real Dólar A veces perdiendo Rentabilidad De los productos En Brasil Porque no aumentan En la misma proporción Que devalúa el dólar Ahora Este precio Que estamos diciendo Ya es Un Yud Management Que decimos De una diaria buena Porque cuando Cuando vas A las bajas Los precios Bajan De 100 dólares Lo que es muy barato En Brasil Ahora Contanos algo Gustavo Para todos aquellos Que ya tienen planificado Ir a Brasil Porque recién dijiste Algo muy importante Que es que el argentino Está acostumbrado A pensar en dólares Acá está Bueno Todo dolarizado Incluso podés usar El billete dólar Para pagar Cosas Vinculadas con el turismo La gastronomía Lo que fuese En Brasil No Realmente no Tienes que llevar reales ¿Qué recomiendas hacer? Llevar reales Cambiarlos donde Utilizar aplicaciones ¿Qué es lo que le recomendarías A un argentino Que va a Brasil? Aquí en Brasil Es muy fácil Tanto el dólar Quanto el euro También Tenemos varias franjas De dólar Pero están muy cerca Los cambios Entonces Venir con dólar O venir con euro Pueden cambiar En las casas de cambio Igual perdoname Pero te hacen un cambio Horrible En las casas de cambio ¿Y dónde te conviene cambiar? Yo a través de una aplicación Que no le quiero hacer El chivo Pero es una que En Palo digo Velo Velo Que podés pagar Con Mercado Pago A través de Velo Porque O sea ya llevaste Porque vincula con Pixis Con Pixis Pago con Pixis Y pago con Pixis Que no lleven dólares No lleven No Van a cambiar horrible Yo no conozco El cambio que Velo está haciendo Paguen en pesos Con aplicación A través de Mercado Libre Con Velo Sí Buena Buena recomendación Sí No porque eso es importante También para aquellos Que no suelen ir a Brasil O que piensan Que pueden ir con los dólares Y quizá hay Algunas recomendaciones Para hacer Que esto que dice Marina Está bueno No lo que dice Marina Tal vez Es lo mismo Que yo estaba pasando Estaba pasando conmigo Cuando yo iba a Argentina Y voy a Argentina Yo hacía con la tarjeta De Latin Pay Tal vez es lo mismo De ahí para acá Yo no conozco Por eso tienes Claro Más propiedad de Marina Para hablar en ese aspecto Lo que sí puedo decir aquí Es que no hay Esa diferencia muy grande Como había en Argentina O cambio en la calle O cambio por el blue No hay Pero si tienes esa opción Y la conoces Y es mejor Y pagas en pesos Mira Esa recomendación Yo la sigo Perfecto Bueno Nada Gracias Gustavo La gente de Velo Nos debe una Perfecto Gracias Bueno Que sea una excelente temporada Para todos Obviamente En Brasil Y ojalá que en la Argentina También Bueno Leila No sé si querés Algún concepto Para cerrar No Lo único Tener en cuenta En Brasil Si llegan a ir Para la época del carnaval Que es en febrero Los precios son Un poco más caros Le pasó a una amiga Sin ver bien las fechas Pero es una experiencia Increíble también Bien Es otra experiencia También el que busca Encuentra Para encontrar opciones En la costa Y la costa atlántica Argentina Es muy grande Pero está más complicado Que otros años Gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Mirá como se van encadenando Los temas Hablábamos del fútbol De Racing Y nos remitió Brasil Hicimos la parte turística Hablamos recién De también la recepción De turismo uruguayo En Brasil Nos decía Gustavo Bueno Nos vamos a ir a Uruguay A Montevideo